bueno hola a todos acá arranca un nuevo blog no van a creer donde estoy estoy en una ciudad que se llama espera que realmente es una de las ciudades más lindas de la que tuve este es el lugar donde estoy es realmente hermoso ahora le voy a mostrar un poco de las vistas pero es increíble una ciudad de italia que la verdad no conocía y bueno acá no sé dónde está a mi papá lo estoy buscando hace un rato largo qué haces acá en mi oficina querés sentarte un comecito hoy te agarró un poco de de melancolía si se quiere pa porque hoy puede ser el último sprint del atómico en un giro de italia no me había dado cuenta hoy es el último sprint del mejor lanzador del mundo el atómico le quiero dar un abrazo ahora la gargada buen abrazo antes y ojalá gane fer no o cualquiera de los dos que no sé cómo van a ser que haga lo que quieran pero que ganen los nuestros ojalá porque bueno venimos parejitos no el último sprint de maxi richesse yo a maxi richesse lo vi correr su primera carrera en lomas de zamora cuando era un gurrumín de 14 años creo que tenía 13 o 14 después lo vi un millón de de ellos el campeonato argentino juveniles en un montón de lados fui a su primer mundial viaje con él en el avión en creo que fue el 2002 en copenhagen 2003 no me acuerdo 2002 me parece que fue él corría el kilómetro y viajamos en el avión y jugábamos en la computadora nos sentamos un lado del otro y en la computadora yo tenía 19 también 20 años y en la computadora jugábamos a una carrerita de auto no me acuerdo el nombre del jueguito y nos divertimos todo el viaje el vuelo hasta copenhagen hasta dinamarca creo que fue dinamarca después le voy a preguntar a maxi hoy pero bueno desde ahí sudáfrica hemos viajado muchos lados nos cursamos en muchas carreras y hoy y la última y hoy me agarró acá ché otra estoy medio grande metiendo bien de grande para los que vieron ayer mi instagram que yo subí lo del mortirolo que me emocioné hasta lagrimear y bueno hoy también me levanté y dije che qué loco el atómico su último sprint ayer vimos a los papás estaban omar estaba mabel también y bueno nada verdad que con una emoción muy grande y bueno a disfrutar hoy también no porque hay que disfrutar estas cosas de una ciudad hermosa y de las tantas de maxi de land dance me gusta el último baile de max dale ahí ahí nos vemos para mí que mostrarle un poco esto es espectacular espectacular lo dejo de mi oficina bueno y acá llegamos etapa número 18 ya estamos cerca de la meta todavía no llegamos pero lo más importante del día de hoy como dijimos al principio del vídeo es el del last dance de maxi rechese la última etapa que va a poder disputar maxi rechese con fer gaviria en este sitio de italia de toda su carrera deportiva vamos que les voy a mostrar que la verdad es bastante bastante lindo de dónde salimos hoy llegamos a llegamos a la llegada no a la partida llegamos a la partida y vamos a ver la presentación de equipos vamos a ver si lo podemos usar a más y por favor a la misma Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se viene la alargada! ¡Se viene la alargada de la etapa 18! ¡Ahí nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y hasta acá cerramos el vlog de hoy un vlog, la verdad, bastante emocionante ahí lo vimos, como vieron en el vlog a Maxi con su última etapa llana del Giro d'Italia, ya solamente quedan tres etapas, mañana nos vamos que sigue la montaña, así que nada, espero que lo disfruten, espero que lo hayan disfrutado y nada, espero que también hayan visto el vlog, el resumen, perdón, que el resumen está muy pero muy bueno también, nos vemos, nos vemos mañana con muchas pero muchas cosas más no se olviden de suscribirse Chau! 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 Chau!